El Abuelo Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor Cuenta el Abuelo de un cielo muy azul En donde voló Papalotes, que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran, los pobres niños En donde jugaran, se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto en tanto ríos La mar vomita, frío de aceite sin césar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Hola, buenas tardes Estamos muy contentos Estamos en el Parque de la Bernaleza Y estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente Porque el medio ambiente realmente es muy importante para nosotros Queremos agradecerles a todas las personas que han venido Sabemos que su tiempo es muy importante Y bueno, les agradecemos a los directivos de la Municipalidad y de Balot Bueno, como personal de Balot De gente, digamos, de mucha confianza que tengo acá al lado también Estamos muy contentos en el día de hoy Estar en este acto donde plantamos alrededor de 15 árboles De diferentes tipos y tamaños Y apoyando, bueno, también la industria y el medio ambiente Junto con la gente del medio ambiente de acá de la Municipalidad de Quilmes Que seguramente dirán algunas palabras Nosotros representamos, ahora se va a presentar al señor Robertano Que es el director general, yo soy el doctor de Vita El asesor técnico jurídico del sector del medio ambiente El licenciado Chaya Simplemente tomamos una gestión nueva Es un cambio que se maneja quizá más técnico que antes Por el perfil de los que estamos ahora Con la gente antigua que tiene muy buena experiencia En el caso técnico como nosotros, bueno, bárbaro Que en medio ambiente no solamente fábrica Sino que también son árboles en adelante Y que la gente lo conozca Y a nivel arbolado tenemos un área que trabaja muy bien En el municipio de Quilmes Que está a cargo del señor Robertano Que creo que es el más indicado para charlar ahora Hola, buenas tardes Mi nombre es Hernán Robertano Soy director general de promoción ambiental Y gestión participativa de la Municipalidad de Quilmes Y bueno, quería expresar el placer de poder participar acá En nombre de la gestión de Martiniano Molina De nuestro subsecretario Alberto Chahía Y la contribución de la empresa Avalot Con respecto al medio ambiente La participación en cuanto al tema de arbolado Que resulta muy importante para nosotros Así que bueno, realmente todo el agradecimiento Y me parece algo muy importante La participación de la empresa La participación de la gente En temas que son concernentes para todos los vecinos Muchas gracias